Y comenzamos contándoles que un vehículo se incendió y explotó frente al Palacio de la Moneda y su conductor se encuentra gravemente herido. Max Frick ya nos amplía los detalles de esta y otras informaciones de la jornada. ¿Cómo estás Max? Buenas tardes. Hola Soled, muy buenas tardes. Sí, un hecho que se produjo hoy temprano en la mañana y que causó mucho impacto porque fue frente al Palacio de la Moneda. Un vehículo muy pequeño, un Suzuki Maruti, llegó hasta este lugar, se estacionó justo en calle Alameda frente a la entrada del Palacio de la Moneda y rápidamente este vehículo comienza a incendiarse. Son precisamente los carabineros de control de orden público que estaban en ese lugar los que rápidamente llegan con extintores para poder ayudar a la persona que estaba al interior, sacarlo de este vehículo, apagar el incendio. Pero lamentablemente en ese contexto se produce la explosión del vehículo. Claro, posteriormente la investigación que realizaría preliminarmente voluntarios de bomberos determinarían que dentro del vehículo había un cilindro de gas. No se sabe todavía con exactitud qué ocurrió, si efectivamente fue un accidente, si esta persona habría manipulado este balón de gas para generar este incendio y esta explosión. Lo cierto es que esta persona lamentablemente resultó con quemaduras de gravedad. Gran porcentaje de su cuerpo quemado fue rápidamente trasladado hasta la posta central que es uno de los centros asistenciales en nuestro país que tiene una unidad especializada para personas con quemaduras de gravedad. Así que en ese lugar se está atendiendo a esta persona que fue rescatada por carabineros del lugar pero lamentablemente con graves quemaduras en su cuerpo. Una cámara de la propia policía que estaba en este lugar logra captar este hecho realmente impresionante y que en un momento no se sabía de qué se trataba. Porque claro, frente al Palacio de la Moneda hay gran custodia policial precisamente por si se llegase a producir algún tipo de incidente contra el Palacio de la Moneda o contra las personas que ahí trabajan. Hay que recordar que hoy claro es un día feriado, no está el presidente de la República, pero sí hay movimiento en el Palacio de la Moneda. Por lo tanto llamó la atención esta situación que se produce ahí en la Alameda. Vamos a escuchar declaraciones de carabineros que dan cuenta de esta situación que se produjo muy temprano en la mañana y que lamentablemente terminó con una persona gravemente lesionada por estas quemaduras. Bueno, el día de hoy en horas de la mañana el vehículo que ustedes pueden apreciar se estaciona frente al Palacio de la Moneda con sus intermitentes prendidos y repentinamente comienza a salir fuego desde el interior del vehículo. Por lo que de inmediato personal de carabineros de control de orden público que se encontraba acá en el lugar utiliza el carro lanzagua para auxiliar en primera instancia y apagar el vehículo, siendo posteriormente trasladado a la posta central, lugar donde está siendo atendido en este momento. En este momento se encuentra grave en la posta central. Claro, hay que recordar que en este lugar siempre hay personal de control de orden público apostados por algunos incidentes que se producen en el sector del metro de la Universidad de Chile. Y es en ese lugar en donde carabineros realizan el corte perimetral para evitar que manifestaciones o algunos incidentes lleguen hasta el Palacio de la Moneda. En esta oportunidad fueron de vital ayuda para poder prestar auxilio a esta persona que se estaba quemando al interior de este vehículo que posteriormente fue apagado. Y claro, como bien lo decíamos ya, bomberos están realizando los primeros peritajes para elaborar un informe al Ministerio Público. Hay que recordar que el incendio, en el caso de ser intencional, también es un delito en el Código Penal. Por lo tanto, se deben barajar todos los antecedentes en este caso, ver si efectivamente hubo un accidente, si esta persona intentó intencionalmente generar este fuego. Van a ser múltiples hipótesis, pero claro, todo esto lo deberá dilucidar esta investigación de los peritos de bomberos. Vamos a escuchar precisamente a los voluntarios de bomberos que también llegaron hasta este lugar para apoyar el trabajo de carabineros en este hecho bastante insólito que se produce durante esta mañana frente al Palacio de la Moneda. Escuchemos lo que dijeron bomberos. A la llegada de bomberos nos asesinamos de que se encontraba un vehículo que se encontraba incendiándose, que ya había sido extinguido en parte por carabineros, el actuar de carabineros. Y bomberos procedió a hacer la maniobra de extracción y extrigación del vehículo para retirar a la persona que se encontraba adentro lesionada. La persona se encontraba con un alto porcentaje de su cuerpo quemado. Y bomberos procedió a retirar a la persona que se encontraba en el interior y siendo atendida y trasladada por el Servicio de Salud Metropolitano. Los elementos que se encuentran en el interior del vehículo están siendo periciados por el Departamento de Investigación de Incendios y en conjunto también con carabineros. Se encontraron restos de un cilindro y lo cual también está siendo periciado por el Departamento de Investigación de Incendios. Bueno, vamos a ver finalmente qué concluye esta investigación de peritos de bomberos y también del abocar de carabineros para ver si hubo intencionalidad, hubo un manejo de algún elemento acelerante en este balón de gas. Y claro, también estar muy atentos a la evolución de esta persona que resultó gravemente quemada y que permanece en la unidad de cuidados intensivos de pacientes quemados de la posta central. Vamos a cambiar de información y vamos a ir a...